Para esta torta brownie vas a fundir a baño María 200 gramos de chocolate semi amargo con 100 de manteca. En otro bowl vas a mezclar 200 de azúcar con 3 huevos, una cucharadita de sal, otra de café, un poquito de esencia de vainilla, ralladura de naranja y también vas a agregarle 100 centímetros cúbicos de aceite común de girasol. Y acá viene un secretito, una pizca de pimienta. Tanto la pimienta como la sal, como el café, como la ralladura de naranja y esencia de vainilla son potenciadores de sabores para este brownie. Cuando ya batiste todo e integraste con el chocolate y la manteca le vas a agregar harina 4 ceros tamizada con una pizca de polvo para hornear. Molde de 24 centímetros, enmantecado y enharinado, lo llevas a horno por un espacio de 25 a 35 minutos a 170 grados. Dejalo enfriar, decoralo con dulce de leche repostero, vas a batir crema con un poco de azúcar impalpable para hacer la crema chantilly, pero podés usar merengue italiano también si te gusta. Agrego la crema, decoralo con lo que más te guste, yo tengo unas oreos bañadas, podés poner chocolate rallado o algunos cereales. Y esto quedó para la foto.